Cado Mil Radio, noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Isabel, hola, buenas tardes, saludos a ti, a todo el auditorio. Qué gusto, bienvenida de verdad a un tema que vale la pena darle continuidad, el cuidado del pudor, y la prevención de abuso sexual infantil. ¿En qué nos quedamos el lunes pasado? Bueno, recapitulando rápidamente el tema de el cuidado del pudor, recuerden que el pudor es algo bueno, es como una alerta del cuerpo de cuidar nuestra intimidad, de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, el enseñar a un niño desde pequeño, oye, ¿por qué se tapa uno? ¿Por qué no usa ropa interior? Es decir, nadie puede ver lo que está cubierto en tu ropa interior, ¿no? Entonces, el enseñar que el pudor y el cuidado es algo bueno, ¿por qué? Porque es cuidar hacia uno mismo, y como lo decía, es como que tengas una joya, tú no vas mostrando una joya hermosa y brillante por las calles de la ciudad para ver si alguien te la roba, tú la cuidas, tú no la demuestras a cualquiera, por supuesto que no, bueno, es el tema del pudor, cuido mi cuerpo, cuido mi intimidad, ¿por qué no enseño de más? ¿Por qué enseño a mis hijos a que aprendan a respetarse ellos mismos y también a respetar a los demás sobre este tema? Y aquí es donde lo linkeamos, lo unimos con el tema de prevención de abuso sexual infantil, ¿y por qué? Como concepto en sí, la forma en la que se puede prevenir el abuso sexual infantil, por supuesto que es en primer lugar los papás cuidando, entonces yo diría, el primer punto es papás, alerta de con quién dejamos a los hijos, de quién nos puede ayudar, de quién los cuida, de en quién confiamos, sabemos que en más de un 80% de los casos de abuso sexual infantil es alguien cercano al niño, el tío, el primo, algún familiar, algún vecino, no es alguien ajeno, sino que es alguien en que el niño confía, pone su confianza y entonces se da el abuso cuando existe un vínculo de alguna manera con esta persona, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. El primer punto es nosotros como papás responsables de cuidar, pero aquí es donde viene el segundo punto de la prevención es qué enseñamos a nuestros hijos sobre el tema del abuso sexual, es decir, si yo enseño a mi hijo desde pequeño el cuidado del pudor, el que nadie puede ver su cuerpo, el que nadie puede tocarlo, y que si alguien intenta hacerlo venga y me diga, ya pongo una pauta para que él pueda identificar si alguien está intentando tocarlo de una manera inadecuada, si alguien está intentando abusar de él, incluso puede ser no llegar a algo grave, no, pero simplemente me doy cuenta de mi mamá, me está intentando o me tocó de esta manera, o incluso me miró de una manera que me hizo sentir incómoda. Esto es muy importante por eso el tema de la educación en el pudor, porque el hecho de enseñarle a un niño a nombrar sus genitales, a que sepa que son partes privadas, que nadie puede tocarlos, y que si alguien intenta tocarlo o hablar de este tema con él, pues que él venga a contármelo y que yo, esto es muy importante, yo siempre te voy a creer, mi hijito, siempre te voy a creer a ti, mi hijita linda, porque lo que sucede mucho es que los abusadores, es un tema de chantaje, y si tú comentas esto, tus papás no te van a creer, me van a creer a mí porque yo soy el adulto, entonces no, que el niño siempre tenga esta vinculación adecuada. doctora Rosario, se nos está cortando la señal. La segunda de autoestima es el tercer punto importantísimo, formar en los hijos, sí. Perdón, perdimos la señal por un momento, nos quedamos en el segundo punto, perdón. Sí, y el tercer punto es este, autoestima, es decir, cómo como papá, como mamá, voy forjando esta autoestima en mi hijo, de que él tenga confianza en sí mismo, por supuesto, pero en mí como papá. Sí. Es decir, cómo logro yo generar en él que ante una situación de un posible abuso, el abusador nunca crea que mi hijo no va a venir a decirme a mí, sino que logre darse cuenta que tenemos tal relación, mi hijo, mi hija, y yo, que ellos van a venir conmigo y que yo siempre les voy a creer. Ese es un tema bien importante forjar en los hijos, decir, mi hijito, ante cualquier situación que te suceda, tú vienes conmigo y yo siempre te voy a creer a ti. Si alguien intenta hacerte algo feo, yo siempre te voy a hacer caso a ti, te voy a creer a ti, te voy a defender. Eso hace que el niño se sienta seguro de sí mismo, se sienta querido, se sienta respetado por sus padres, y entonces otra barrera más para prevenir el abuso. Claro. Hay que reconocer que muchas veces no nos damos cuenta, pero es, digamos, tan doloroso que nos puedan decir o compartir que se sienten incómodos con alguien, o que o que alguien ha hecho algo, que que los niños lo perciben, o sea, ellos los niños son tan sensibles que saben que la información nos puede causar dolor, y muchas veces los niños nos quieren proteger, pero cuando por fin se acercan, sea por algo relacionado a esto, o alguna otra cosa, tenemos que tener cuidados con nuestras reacciones y nuestras respuestas, doctora Rosario. Porque si podemos bloquear para siempre este canal de comunicación y hacer que las cosas solo empeoren. Así es, siempre ser muy cuidadosos, por supuesto que ante un abuso el niño nunca es culpable, nunca, 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 el niño nunca pudo provocar el abuso, el niño nunca es culpable, siempre el adulto o la persona mayor que él, el abusador. Entonces, siempre con cariño, ante cualquier situación, con un abrazo, escuchando, diciendo, te creo a ti, siempre te voy a creer, siempre voy a estar aquí para cuidarte, para protegerte. Porque el decirle a este un hijo abrazándolo, haciéndole sentir el amor físico, genera en el niño una tranquilidad y una confianza, que sabe, que puede confiar y que puede contar con las personas más importantes de la vida de un niño, que es su papá y su mamá. Y conozco que el papá y la mamá somos los actores más importantes en la vida de nuestros hijos, por lo menos mientras son pequeños, incluso adolescentes. Entonces, es importante exactamente nunca romper este canal de comunicación con alguna respuesta, con alguna reacción, pero prevenir. Es decir, ¿cómo prevengo? Prevengo cuando hablo del tema, prevengo cuando enseño a nombrar los genitales, prevengo cuando le digo que nunca nadie lo puede tocar, prevengo cuando le digo, si alguien alguna vez te mira, te dice algo que te va a sentirte incómodo, o intenta de alguna manera tocarte, tú ven corriendo conmigo, grita, ven corriendo conmigo y yo te voy a creer a ti. Todos estos son mecanismos de prevención. Muchísimas gracias por esta información y también cuidado, papás, porque de repente es fácil juzgar, yo me doy cuenta en conversaciones que cuando hay una situación de abuso, sobre todo con adolescentes de 15, 16 años, ya se se asume pues que algo tuvo que ver, ¿no? La muchacha. Muchas personas dicen, no, pues es que también, no era una santita, y es que también se lo buscó, y es que también todas estas cosas hacen muchísimo daño y son fruto de la ignorancia. Los niños son niños y no se tocan. Es correcto, doctora, ¿qué opinas al respecto? Así es, los niños son niños, un menor de edad no se toca, un menor de edad no es responsable, un menor de edad, en la mayoría de los casos, me trae a decir que en el 99.9% de los casos, cuando surge una situación así, es porque existe una profunda carencia carencia emocional en la casa, en su vida, pueden sentirse heridos, lastimados, entonces hay que tener muchísimo cuidado, muchísima comprensión, y siempre ir a lo preventivo, para que no suceda. Muchísimas gracias, y por último, ¿qué recomendación para aquellos papás que tengan sospechas, miedos, respecto a algún posible abuso sexual, o igual en un abuso como tal, pero una amenaza de abuso? ¿Qué les recomiendas a los papás? ¿Cómo actuar? Aquellos que están en esa situación, que están entre la negación, el dolor, etcétera. Yo creo que lo primero es, que por supuesto es difícil, pero con la madurez que debe ameritar el ser un padre, pensar en lo primero es el bien del hijo, entonces, ¿de qué manera cuido a mi hijo? Me doy cuenta que puedo ver un adulto cercano, incluso a la familia que puede estar generando eso, y que necesite el cuidado, la protección, la atención, es el niño, si esa persona cercana a la familia es tan cercana como un hermano del papá o de la mamá, como un tío, como dejarlo fuera. En caso que sea perpetrado el abuso, se puede denunciar, pero es decir, no porque pueda venir una posible ruptura familiar, un conflicto familiar, entonces el que sale lastimado es el niño, porque como papá no lo quiero enfrentar, no. Recordemos que los niños son la primera responsabilidad en casa, papá, si tienes hijos, hijas, eres el responsable de cuidar el alma de ese niño, la vida espiritual, la vida emocional, la vida intelectual, la integridad de ese niño, y tienes que poner todo, todas las mayores condiciones para lograrlo. Aunque eso implique el romper con un hermano, con un tío, con los propios padres, no importa, la prioridad son los niños. Es doloroso por donde me la pongas, pero si tenemos claras las prioridades, las decisiones son más fáciles, y creo que acabas de dar en el clavo. No es la familia, no es el compadre, no es el tío, no es, incluso los padres, porque sí se da el abuso también por parte de los abuelos, la prioridad siempre son los niños. Y si ya sucedió, el negarlo, el no querer verlo, el no afrontarlo, solo complica las cosas y tendrá consecuencias graves en la historia de esa criatura. Pero el reconocerlo, el trabajarlo, en hacer lo que procede, en atenderlo, también puede cambiar las cosas. Así que bueno. Rosario, vía de contacto para continuar esta conversación con el contenido que está en tus redes. Gracias. En el Instagram me encuentran como doctora, la abreviación de doctora, D.R.A. Rosario Laris. D.R.A. Rosario Laris. Así encuentran a la doctora Rosario Laris, que por cierto, estuviste hace poco, Rosario, en un programa a nivel nacional, te vimos por ahí. Así es, estuve en el nuevo noticiero la semana pasada con el tema de la despenalización del aborto que quieren dar las congresistas en la Ciudad de México hasta los nueve meses, así que estuvimos en el debate sobre el tema. Interesante, pues muy bien, y ahí véalo, por favor, en las redes. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias, saludos. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo.